Hola a todos, ¿cómo están chicos? Soy Juan Diego Garay por la Universidad de Wrestling y estamos con el video número 2 de los cinturones en pareja de WWE. Primero fue el cinturón de SmackDown, versión réplica de WWE. Y ahora viene la versión conmemorativa del cinturón de Raw. Uno que ya teníamos en réplica, pero que venía en el pack y fue como... Ok, agregiémoslo. Y de hecho mi amigo también me mandó un regalo por haberse devorado en enviar el cinturón. Y el regalo fue este The Finn, Bray Wyatt. Ya es una de las figuras últimas que salió versión Elite de The Finn. Y venía con el cinturón universal azul, lo cual es genial porque nunca están de mal los cinturones. Y de hecho los cinturones son un poquito caros, entonces el hecho de que ya tenga un cinturón universal azul extra para mis figuras es bastante bueno. Así que gracias a mi amigo que me mandó este The Finn, que podría haber estado para el unboxing del cinturón de The Finn. Pero al fin y al cabo aquí está, está espectacular la figura. Creo que de hecho yo habría una figura de estas, pero está buenísimo. Así que agradezco por este regalo extra y nos vamos con este nuevo unboxing en el próximo video de la Universidad del Wrestling. Perfecto, estamos acá y como digo siempre friend y comiendo, ya está medio abierta lo que es la bolsita. Y vamos inmediatamente a develar el cinturón de la marca roja portada actualmente por RK Bro. Este es el cinturón en parejas de Monday Night Raw. La versión roja de ese cinturón que vimos en el video anterior está acá en su versión conmemorativa. Debo decir que pesa un poquito menos, bueno un poquito alto menos que el cinturón réplica, pero el cuero es básicamente el mismo, el diseño es el mismo, solamente que estas placas son de acrílico fuerte. Son de un plástico duro, ya también tienes lo que son los screw, en la parte de atrás los tornillos, perdón. Los tiene y dice réplica oficial auténtica conmemorativa www.shop.com. Está espectacular el cinturón, de hecho creo que este cinturón me gusta mucho. Y como habíamos hablado de la historia en el cinturón de SmackDown, en este sí vamos a contar la historia como corresponde para que la gente no se enrede un poco y pueda de alguna forma entender cómo funciona el title history y cómo afectaría de alguna manera si es que se les volvió a ocurrir la estúpida opción de combinar estos cinturones, ya. Así que vamos ahora a ver el cinturón en más detalle y luego vamos a hablar de historia del cinturón de Monday Night Raw. Vamos ahí. Gracias. 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 Perfecto. ¿Qué les pareció este cinturón de Raw Tag Team Championship? Ahora vamos a hablar un poco de historia y esto es súper enredado, ya. De hecho es complicado para mí porque me gusta hacer las cosas sin texto, sin edición y sin cosas que puedan, no sé, de alguna manera, cocharme a mí o contarme a mí cómo son las cosas porque me gusta mucho usar mi memoria y las vivencias que he tenido. Si hablamos de la historia del cinturón de la WWE o del WWE Tag Team Champion, tenemos que hablar desde el año 70 y algo cuando aparece el WWF Tag Team Championship y luego en adelante este cinturón pasaría a ser el cinturón de la WWF Tag Team Champion teniendo un montón de campeones. La Fundación Heart, DX, New Age Outlaws, Triple H y Stone Cold, Rock and Sock Connection, entre muchos otros más, ya. Independiente, todos los cinturones que hayan intentado y los campeones que hayan sido, ese es el linaje de este cinturón. Luego, cuando la WWF se convierte en WWE y SmackDown se queda sin campeonato en pareja al momento de hacer este movimiento de que Stephanie McMahon se lleva a Brock Lesnar y lo hace exclusivo de SmackDown, aparecen los cinturones en pareja de la WWE, los cuales son propiedades SmackDown y los cinturones de la WWE o la WWE Tag Team Championship pasan a llamarse World Tag Team Champion, que son esos cinturones que eran exclusivos de la marca Raw, que tuvieron campeones como Evolución, por ejemplo, que se me viene inmediatamente a la mente, o Ken con Rob Van Damme, o el mismo Ric Flair, entre otros luchadores más. Entonces, luego de eso, estos cinturones se unen. En WrestleMania 25, Carlito y Primo son los que se encargan en unificar estos cinturones, los Unified Tag Team Champions, los cuales tuvieron a ambos cinturones, tanto el de la WWE Tag Team Champion como el cinturón World Tag Team Champion. Esos cinturones modifican su title history y los unen en uno solo. Luego de eso, esos cinturones se transforman en el cinturón Penny, el cual es el cinturón Tag Team con correa negra y placa en naranja, que es uno de los cinturones más horribles en la historia de la lucha libre. Y ese cinturón pasa a llamarse WWE Tag Team Championship, ya no es Unified Tag Team Champions. Pasa a ser WWE Tag Team Championship, absorbiendo toda la historia de los cinturones. Y cuando el cinturón del Penny se transforma en este cinturón, se hace la edición de marcas y se convierte el cinturón de SmackDown en el cinturón SmackDown Tag Team Champion y este en el Raw Tag Team Championship. Cuando eso ocurre, cuando se convierte este rebrandeo de los cinturones y cuando el cinturón en sí deja de ser el Penny, este cinturón adquiere la historia del WWE Tag Team Championship, el cinturón de SmackDown, que fue lanzado hace varios años, casi 20 años y que sus primeros campeones fueron Kurt Engle y Chris Benoit. Esos fueron los primeros, o fue Erick Guerrero y Chris Benoit. Me sé la historia, pero así fue. Fue Chris Benoit el primer campeón en pareja de la WWE rebrandeado a SmackDown. Entonces, este cinturón absorbería la historia del cinturón de la WWE Tag Team Champion que viene desde el año 2003 en adelante hasta este año donde RK y Raw son los campeones en pareja actuales. Por ende, es una confusión tremenda porque la historia del cinturón World Tag Team Champion, que era el cinturón de Raw, hubiera absorbido todo lo que fue la historia del cinturón de la WWE F hasta el Unified Tag Team Championship. Pero al momento de separar estos cinturones, el cinturón de SmackDown crea su propia historia desde el principio y este cinturón absorbería el cinturón la title history del WWE Tag Team Champion que parte en el año 2003. Por ende, este cinturón se come toda la historia del cinturón de SmackDown. Paradójicamente, es el de Raw, pero se come la historia del cinturón de SmackDown. Mientras que la historia histórica del cinturón se va desactivada junto al cinturón Penny de la WWE. Así es como cubre la historia y oficialmente este vendría siendo el WWE Tag Team Championship. No vendría siendo el Raw Tag Team Champion, vendría siendo el WWE Tag Team Champion. Y el cinturón de SmackDown que tengo más allá vendría siendo el World Tag Team Champion, pero sin la historia del World Tag Team Champion. No sé si se puede entender. Es muy complicado, pero sin alguna duda siempre lo pueden wikipediar. Yo creo que ahí va a estar todos los detalles, pero es una historia bastante compleja que nos lleva a saber de que este cinturón, hasta el momento, es el cinturón más prestigioso en cuanto a historia de los cinturones vigentes en pareja de WWE. Mientras que el cinturón de SmackDown ha tenido varios campeones, pero solamente salió hace aproximadamente 9 o 8 años y no tiene tanta historia como este que se abarca desde el año 2003. No teniendo ninguno de estos dos cinturones la historia de los cinturones de la WWF. Algo complicado, algo triste, pero algo que igual se puede entender o se puede malinterpretar dependiendo de quien conozca o quiera narrar la historia. Cuéntame qué te pareció este cinturón. Anda a ArrobaOderWrestling, síguenos y coméntanos qué te pareció este unboxing, si te gustó, si no te gustó, qué le mejorarías, qué le arreglarías. Y también cuéntame si quieres ver la comparación entre este cinturón conmemorativo y el cinturón réplica, ¿ya? Para que hagamos un video extra de eso y podamos seguir comentando acerca de la historia de estos maravillosos cinturones de WWE. Soy Juan Díaz Garay y les agradezco por haber visto este video. Los invito a dejar el like, suscribirse, marcar la campanita y dejar también sus comentarios. Cualquier sugerencia o lo que sea, nos pueden siempre escribir y vamos a estar ahí atentos a todos los mensajes de nuestros amigos, los seguidores de la Universidad del Wrestling. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.